La postura de su servidora y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zacatecas ha sido fijada desde hace mucho tiempo en diversos medios de comunicación y de manera particular el pasado 10 de junio de 2019 en el Poder Legislativo durante la entrevista ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos presenté de manera clara mi propuesta y en ella señalé de manera específica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia en torno a los matrimonios igualitarios. Ha señalado que aquellas leyes donde se establece el matrimonio entre un hombre y una mujer son inconstitucionales y por consiguiente se requiere que los poderes legislativos de los estados modifiquen sus legislaciones y la armonicen conforme a la jurisprudencia 43-2015.